...uno de los grandes músicos que tiene nuestra fiesta, el señor Coqui Di Domenico. Coqui, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Coqui. A ustedes, a la audiencia. Un placer. Bueno, gracias por venir a compartir con nosotros un placer. A ustedes. Bueno, con mucho trabajo desde hace tiempo, con el carnaval ahora con mucha grabación. Mucho, mucho, mucho. Gracias a Dios y a la gente que a uno lo convoca para todo este tipo de cosas. Gracias, ¿no? Mi relación con el carnaval viene de hace muchísimos años. Y sí, se está dando, bueno, en este momento a pleno, trabajando con el comparto de Sapucai, ¿no? Ahí a cargo de la banda, de un equipo maravilloso de músicos, que me gustaría nombrar cuando se pueda, porque creo que ellos son piedras fundamentales y parte importante de toda esta gran movida musical que tanto siempre moviliza y genera estados de ánimo en el carnaval. Y bueno, yo estoy tan orgulloso de mi equipo que, bueno, ahora cuando me permitas... Nombrarlo, si lo podés nombrar. Vamos a comenzar con Alfredo, que tenía que venir y le mandamos un saludo a Alfredo Barrios. Empecemos con Alfredito, que tenía que estar acá y no pudo, por circunstancias de último momento. Sí, Alfredo Barrios en el piano, está Cristian Turespringer en el bajo, está Miguel Salgado en guitarra. Y después tengo, cuento con cinco voces maravillosas, realmente maravillosas, está Cecilia Vila, en el que era la única voz femenina. Fernando Bergaño, de Chaco, está Joaquín Almirón, Juan Mí Rodríguez y Bruno Organeras, un equipazo de voces. Y bueno, y después cuento también con Aníbal Aguirre en saxo y Joan Trompeta. La verdad, estoy muy contento con el equipo. Una super banda, ¿eh? Sí, 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 gente... Una de las más elogiadas del carnaval. Gente muy comprometida, gente muy... Gente que entendió que se trabaja en grupo, en función de grupo y para el grupo. Gente que entendió que ninguno es solista ahí arriba. Gente que entendió que la comparsa necesita un equipo. Y eso no es poco. Sos muy minucioso, Coquinoa, a la hora de elaborar, hacer los arreglos, muy detallistas. Sí, sí, sí. ¿Cómo haces eso? Soy muy detallista en lo musical y soy muy detallista en lo humano. Me gusta que se genere un clima de trabajo como la música lo demanda y lo necesita. No tiene tanto misterio la música. ¿Viste que la música suena bien o suena mal? Me digo que todos sabemos si suena bien. Pero viste que el carnaval es diferente, a veces la energía y cómo... Sí, 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 sí. Eso es un detalle a cuidar. El desborde es un detalle a cuidar. Pero son detalles. Lo más importante es el compromiso individual. Si hay compromiso individual, cuando vos juntás las partes, funciona. A nosotros nos ocurrió, y siempre me ocurre, que con las bandas del carnaval que me toca conducir, de hecho, en Sofocay ya van varias veces, cuando elegís la gente adecuada y le das las coordenadas de lo que tienen que traer listo al primer ensayo, ocurre que en el primer ensayo se toca el repertorio completo. Y después, bueno, uno pule cosas, vamos trabajando cositas, hay reuniones con las voces aparte, o yo que trabajo aparte el tema vientos, o la base inclusive que se junta media horita antes para terminar de repasar y aunar criterios en cuanto a armonía y demás. Y es como, se hace fácil. Se hace fácil cuando tener los jugadores indicados. Indicados, sí. Te quiero preguntar por la polémica que salió antes del carnaval con el comunicado de los olivistas, trabajadores, músicos, pidiendo condiciones, buenas condiciones, a los carros. ¿Qué quedó? ¿Cómo están los carros? Yo, mira, lo único que puedo decir, bueno, en principio, creo que el punto principal de esa demanda tenía que ver con el tema de las escaleras. Eso está subsanado porque hay una escalera portátil que la mueven de carro a carro para que suban y bajen los músicos. Una escalera buena, como siempre debió haber habido. Así que eso está, de alguna manera está subsanado, bien por la producción. Una cosa que me pasa a mí, que nos pasa creo que a todos, hay que tener cuidado con la conducción de los carros. Son movimientos muy bruscos, movimientos muy bruscos que... Hemos escuchado que varios... Sí, sí, generan problemas serios. No solo de lastimaduras, porque pueden generar lastimaduras, especialmente en los instrumentistas de vientos que van... Claro, ustedes van así. Sí, con los cantantes también, por ahí. También, 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 también. ¿Pero recién pasa esto acá, Coqui, con estos carros que son más bajos? ¿O qué? Porque antes no lo escuchábamos. El interior pasaba mucho. También pasaba, también pasaba. Depende mucho de la persona que está manejando. O sea, es así de simple. Creo que con un poquito de cuidado ese tema estaría subsanado. Otro tema que me parece importante, si vamos a hacer alguna crítica así respecto de carros, para que, digo, para que se pueda mejorar para próximas ediciones, es que el piso de los carros son maderas muy blandas. Entonces, ocurre que los cantantes, que generalmente son los que van ahí con la gente, que van ahí muy conectados, porque el resto vamos tocando. Ustedes no tienen forma de prenderse, aparte, porque van con las dos manos. Claro, van con las manos sueltas, o sea, vas ahí. Ellos casi no pueden expresarse, no pueden saltarnos, porque el carro, las maderas flexan demasiado, y es como todo un movimiento se hace arriba del carro. Entonces, a nosotros nos pasa, y supongo que les pasará a todos, que les pedimos a los cantantes por todo el tiempo, no salten, no salten, y a su vez después la gente me dice, che, qué poca onda por ahí los cantantes, yo los tengo atados con una cincha, porque si ellos saltan, no se puede tocar, no se puede, o sea, es como todo un... la música se descompagina. Entonces, eso sería una cosa de mejorar, poner un piso, un piso firme, firme, ya sea madera, no sé, yo no soy un técnico de ese. Te quiero hacer una pregunta, vos que sos muy crítico también con esto, ¿te gusta hacia dónde viró la música hoy del Carnaval de Corrientes? ¿A qué te referís? No, viste, que hoy se toca de todo, que siempre hablan de que es el San Manredo, la cumbia, hasta música electrónica, se escucha de todo, y por ahí te tengo a vos más como de la escuela de las marchas, de los clásicos, viste que... A mí también me encanta eso, pero hoy se escucha de todo, hay mucha, mucho en el Carnaval, ¿no? Sí, sí, sí. Mucha variedad, a mí particularmente no me gusta todo, pero acepto todo. A mí me cuesta un poco abstraerme de mi rol de músico, y verlo por ahí desde afuera, ¿no? Verlo de manera más objetiva, me cuesta un poco eso. Ocurre que se toca de todo, creo que siempre se tocó de todo, desde hace muchos años atrás, se toca de todo. Yo soy, sí, hincha de las marchas, naturalmente, no soy amigo del San Manredo y de esas letras kilométricas, y el San Manredo que duran cinco minutos, no, nunca fui amigo de eso. Siento que no queda nada de todo eso. Pero, por otro lado, es como, tengo la mirada siempre en que no importa qué se toque, sino cómo se lo toque. Creo que ahí radica la cosa. Creo que una música te mueve por el swing que logra, que te mueve por la calidad con que está hecha, te mueve de acuerdo a la velocidad con que esté tocada. Ahí también hay que cuidar el desborde del carnaval, la euforia, la adrenalina, que hace que todo se acelere, que todo se eleve en los volúmenes, los gritos. Sí, porque la realidad es que yo observo desde muchos años a los bailarines de todo el carnaval, no solo de la comparsa en la que yo estoy, de todas las comparsas, y veo que cuando la música que está sonando, no importa qué sea, sea una cumbia, una marcha, hasta un San Manredo, si está tocado con el andar, que tiene que ser. Una cadencia. Yo veo que los bailarines lo disfrutan, y veo que la gente se engancha. Por eso pongo mucho énfasis en el cómo. Y ahí volvemos otra vez al punto de qué jugadores pones dentro de la cancha. ¿Cómo lográs ese? Hay comparsas que optaron, y agrupaciones, por directamente no tocar el samba como el tiempo más lento, digamos que está lindo de bailar o escuchar, sino hacer como una clase de zumba, estar al palo todo el tiempo, y por ahí se pierden esos... Claro, 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 y nadie está arriba a una hora y media. O sea, los bailarines también necesitan esto. Y el público pensá que después pasó y pasan todas las comparsas así. El público también quiere eso, pero eso es obvio. Vos pasás tocando ahí, bueno, ahora no está ocurriendo últimamente, pero antes ocurría más seguido, que se metían algunos zambas lentos, alguna cosa, qué sé si. Triste... ¿Cuál es la de Brasil? Perfecto. Yo, vos veías cómo la gente empezaba a menearse, y eso, yo quiero que vuelva a eso, yo sería feliz de que se vuelva a eso, que se pueda hacer eso, y disfrutarlo porque eso está en la naturaleza del ser humano. El ser humano no está arriba todo el tiempo, no está abajo todo el tiempo, o somos esto, y es como tan natural como eso. ¿También entra en juego también el trabajo con una batería, ¿no es cierto? Y congeniar a muchos de los que vos planteás, o cómo se logra eso. Yo creo que se logra con trabajo, con respeto. Yo siempre escuché eso como un tema de conflicto, el tema de banda, banda, escuela de samba. Y viene también por la coreografía, porque los coreoras también te piden ahora, no, vamos al palo. Sí, 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 sé que hay... Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con el desborde de energía, de adrenalina. Pero bueno, yo te doy mi opinión personal, y respecto de la comunión entre banda y escuela de samba, es cuestión de sentarse, conversar. A mí me pasa que yo no tengo ningún problema, yo estoy trabajando con la escuela de samba, y con los chicos tenemos un trato espectacular, con los directores, con los integrantes. Se hablan de estos temas, se conversa, ellos mismos vienen con inquietudes al respecto, yo hacia ellos también. Che, ¿qué te parece? Buscamos por acá, hacemos esto de esta manera. En esto busca que prevalezca esto. O sea, es como conversando. Sí, hay como varios consensos que hay que ir logrando. De eso se trata. Acá en la mesa comentamos mucho este año, obviamente tenemos un carnaval sin competencia entre comparsas y agrupaciones, pero comentamos mucho el tema de, al momento de evaluar una comparsa o agrupación, también creo que más en las comparsas, se evalúa esto de que haya como una armonía, vaya todo de la mano, de lo que es el tema que presenta la comparsa, y la música, pero también lograr eso, digamos, esa ida y vuelta entre el público, porque supuesto que la tribuna no tenga que estar apagada cuando pasa la comparsa. Ahí también pareciera que hay que buscar cuando agradarle al jurado, pero también a la tribuna. ¿Cómo crees que es el ideal del diseño musical para ese tipo de casos? Yo creo que, vuelvo a repetir, si la música funciona bien y cuando hablo de funcionar bien, es no solo que suene ajustado, una banda puede sonar ajustada, pero no moverte un pelo, una banda puede sonar ajustadísima y no tener su nombre, y una banda puede sonar desajustada, inclusive, y tener su nombre. Ahí hay que buscar... Pero desafinada, esa no... No, 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 no digo desafinada, puede tener algún pequeño desajuste, pero si tiene, si mueve, si a vos te mueve un hombro, si a vos te mueve un tío, está funcionando la cosa. Puede haber algún desajuste, por miles de razones, porque no se escucha bien, porque el monitoreo, hay miles de razones, pero si se logra eso, eso llega a la gente, porque la música va directo, la música no necesita intermediarios, y si está funcionando, es como ir a un show donde la música funciona, que vos percibís que te emocionás, que un tema te llega, del mismo modo le va a llegar al público que al jurado, o sea, funciona, es un canal directo, la música va al corazón. Si está bien lograda, va, si no está bien lograda, no llega, por más que vos le pongas volumen, equipo, luces, o sea, la que la quieras, no. Decime esta característica que tiene el carnaval de la capital de los vientos, ¿no? Que lo viento, y canta tanto, que alguien me decía, acá, si vos no tenés viento, ya empezaste. Yo adhiero. A mí me encanta. Qué bárbaro. Canta, me encanta. Que en otros carnavales, por ahí no. Sí, se dio mucho acá, históricamente eso. Vos sabés que yo, vuelvo a ser autorreferencial, porque me traes el recuerdo, yo toqué mi primer carnaval a los 17 años, hoy tengo 53, a los 17 años, en Zamba Show, me acuerdo. Tenemos la misma edad, eso es 85. 68. O tenés 85, vos, ¿qué quisiste decir? Tenemos la misma edad, 53. Ah, no, digo el año de nacimiento. Vos me decís, ¿en qué año fuese caminar? Claro, claro. Yo sí. Bueno, y a mí me tocó desfilar en la calzada, no había carros de sonido. Claro, y iban caminando. Y éramos 30 vientos, soplando que... A pulmón. Yo escucho ahora, ¿viste? Cuando por ahí los músicos se quejan, que el monitor, que está todo bien, digamos que son problemas que están, que no, que el unificado, que me aturre. Si vos supieses lo que era aquello. Lo hacíamos nosotros. Caminando 30 vientos. Yo, literalmente, a mí me ha pasado, esto lo cuento porque me pasó, ir con la boca sangrando. Es verdad. Te lo juro. Se veía eso. Y seguir tocando, porque uno era chico, yo también pasaba, era chico, uno no había desarrollado tanta técnica y cosas con el instrumento, entonces era como, la adrenalina, que tampoco la manejaba a esa edad, ni un poquito, y es como, guau, viste, yo voy a tocar hasta que, y sin micrófono, y sin nada, y apuntando a las tribunas para que se escuche. Por supuesto no había cantantes, porque no había equipo. Todo instrumental. Todo, vientos, no había bajo, no había teclado, no había voces. Como las murgas, digamos, que van así con la calle. Percusión, escuela de samba, que hay que, hay que tocar encima de eso sin amplificación. Yo me acuerdo también. Es un monstruo que viene detrás, 100 muchachos, al palo, y adelante un ejército de vientos, 20, 30, 40, a veces, ¿sí? Eso duró hasta fila de los 80 acá. Sí, sí, medio por ahí, porque yo, el único recuerdo que tengo de eso, pues empezaron carritos y cosas, empezó la amplificación, y salió el sol. Empezó, claro, porque se empezó a disfrutar un poco más, porque si no, se hacía. Pero es linda también, en eso, el otro día, acá en San Martín, que estuve el otro día, el show hacían los trompetistas abajo en la tribuna, y tiene una, tiene una, tiene una magia, eso tiene una magia, una magia, porque, sí, sí, era la vieja usanza, eso está buenísimo, sin partituras, sin nada, tenés que ahí, nada, nada, nada que va a poner atril, nada que había que ir caminando, los músicos llevaban una trilugia ahí, que se pone un instrumento que se llama lira, que es una especie de, de atrilcito, donde se agarra así, como que fuese un broche, un papelito, o una libretita, y ahí se tocaban muchas amarchiñas, tipo Sacarola, y todo eso, mucho de eso, papá, 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 todo eso, todo eso es clásico, qué lindo, qué lindo, y hasta hoy siguen, esta canadera le cambió la letra, y sigue tocando eso, a misas son las marchas que más me gustan, eso es precioso, sí, como si siempre levanta, siempre levanta, eso, eso es como eterno, eso no, directo al corazón, como eso no. Bueno, contanos del repertorio de su apopadre este año, este, que está afinado, que tiene, bueno, las marchas, el que no es el que conviene, el que tiene, el que hicieron, agregaron varias cositas. Sí, 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 en eso la verdad que yo no tuve tanta, tanta incidencia, porque yo entiendo que zapatero a tus zapatos con todo esto, ¿no? Yo no soy la persona más indicada para, 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 para poner repertorio, para sugerir repertorio, porque realmente, por ahí la música que yo consumo, y con la que estoy en contacto la mayor parte de mi vida, por ahí no es la... A ti podríamos decir. Claro, claro, no tiene que ver por ahí con el, con la música del, del, del carnaval, pero, pero sí soy una persona muy abierta en cuanto a que, por ejemplo, este año, gente de la escuela samba, y en consenso con la, con la comisión, armaron tres bloques, eh, que realmente están funcionando muy bien, o sea, yo, yo me encargo de la parte de hacer que eso suene, ¿no? como, como tiene que sonar, y que todo el ajuste, y toda la cuestión con la escuela samba, todo, pero la, la realidad es que el repertorio que ellos sugirieron, que son unos enganchados, que, que son una cosa que tiene que ver con cumbia, otro que tiene que ver con chamamé, se agregó el tribunero que hiciste vos, a uno de los bloques de marcha, porque, eh, Zapucay, una cosa que, que hizo bien musicalmente este último tramo, todo este último tiempo, es que afianzó mucho, su identidad, su bloque de marchas, tiene varios, donde hay varias marchas, eh, empaquetadas, eh, y eso, eso se afianzó mucho, eh, algunas las volvió a traer, digamos, el recuerdo. Sí, 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 eso pasó cuando, que yo también participé con ellos, bueno, en el 18, con la, con, con, cuando estuvo Gelatina a cargo de la música, con Guile, y el muchacho, sí, sí, toqué con ellos también, yo, yo ahí, en ese momento todavía no, estaba ahí, no entraba todavía a ser parte de Gelatina, eh, porque estoy trabajando con ellos también, y, y ahí, es como que se grabaron, de hecho, fui partícipe de esa grabación, todos esos bloques de marcha, y eso se afianzó, porque quedó tan lindo, re lindo, como conmigo, y quedó muy agarrado, y, y es como que la gente ya, se aprendió esos bloques, ya sabes, tipo el disco samba, cuando ya sabes la que viene. Sí, y es como, no podés no tocar eso, porque, perfecto, el, el hincha de Zapucay, está, quiere eso, y, y, y cualquier otra cosa que se pueda poner aparte, pero eso tiene que estar, y, y dentro de uno de los bloques eso, eh, pusimos el, el tribunero tuyo, que, que, que se lo puso al principio, al principio de los bloques, porque te quedaba, porque te quedó ahí, quedó ahí fenómeno. Cuando estás en un concierto, no sé, de jazz, viste, y por ahí hablás con tus colegas, y vos le decís, el carnaval, se sorprenden, porque por allí uno podría decir, ámbitos absolutamente distintos, el jazz es íntimo, viste, es como tranquilo, te vas a escuchar, a disfrutar, este, a conectarte emocionalmente, como vos decís, de otra manera, ¿cómo es esa relación? ¿Qué te dice? ¿Se sorprende? ¿Le gustan? ¿Te preguntan? Todos quieren venir, todos quieren venir, cuando ven las publicaciones, todos, todos músicos, así, colegas, digamos, de otros estilos, que, que por ahí de Buenos Aires, es como, che, loco, ¿se puede ir? ¿Cómo es la historia? O sea, de hecho acá, mirá, acá ocurrió, hace muchos años atrás, Araberá, trajo, un grupo de músicos, que eran todos los mayores referentes del jazz, de la Argentina, que vino Fats Fernández, vino Alcholo Rossini, son músicos que por ahí ustedes no conocen, pero son figuras que fueron parte de la historia del jazz en la Argentina, pero de la historia más pesada, y los tipos vinieron a tocar acá y quedaron como fascinados, porque es una experiencia única el carnaval, única, o sea, los tipos, estos tipos que te cuento, han tocado, no sé, hasta en el Lincoln Center de Nueva York, ¿me entendés? Y han sido colegas de Lalo Chifrin y del Gato Barbieri, y por ejemplo, colegas de ellos, o sea, los músicos que te nombro, todos tocaban en la orquesta, de Lalo Chifrin, antes que Lalo Chifrin vaya de Estados Unidos, por ejemplo, y, o eran, tocaban en la orquesta del Gato Barbieri también, y eran amigos de Piazola, eran amigos de Raya Salganta, y de repente los tipos vinieron acá al carnaval y se agarraron la cabeza, y decían, pues esto es una locura, se divirtieron como nunca, pasaron días comiendo asados, y tocando, y se divertían con las, claro, no conocen la escuela de samba, claro, la escuela de samba es un fenómeno, no, mirá, en Buenos Aires ocurre que es re loco eso, porque, en un, en un lugar X, se juntan 15 percusionistas, 15, o 12, y la fiesta es total, es como una explosión, como una locura, del ritmo, y como, estos locos, si viesen lo que pasa en Corrientes, se mueren, cada escuela de samba tiene 120, 150, es una locura, no te acordás con qué temática, porque mucho tiempo, en los 80, se hacía Liza Minnelli, y tocaban, y esas cosas así, que tenía mucho que ver con el jazz, los temas de la comparsa, venían los gángster, y todo, esa época, y era también época que se usaban muchos vientistas, porque se escribían arreglos muy grandes, por esto que hablábamos, de que no había tanta amplificación, entonces traían, y bueno, y digo que, no sé, quién fue el contacto, yo era chico, en aquel momento, era chiquito, tocaba a mi viejo en ese año, y me acuerdo que, que vinieron todos esos tipos, que yo era tan chico, y tan loco, y enamorado, de esos tipos, que vinieron a comer un asado en mi casa, yo no podía creer que esos tipos estaban en mi casa, o sea, yo los miraba, ¿viste? como, ¿qué pasó? o sea, es como, me lo trajeron a Dios a mi casa, era una locura, y era, era maravilloso, todo eso generó el carnaval de corriente, hoy está como, todo eso está como, olvidado, ¿no? como olvidado, y es tan lindo, eh, resaltar, porque, porque son vivencias, y es parte de la historia de esto, de la idiosincrasia musical de esto, o sea, la música del carnaval, eh, es un tema porque, eh, merece mucho respeto a la música del carnaval, la gente paga su entrada, el músico cobra, entonces, tiene que ser en función de eso, no hay lugar para, o sea, está todo bien con divertirse, está todo bien con que es una fiesta, está todo bien con, todo eso está, muy bien, pero primero tiene que estar la música bien hecha, primero, para eso cobras, me decía un cantante, que el carnaval es, musicalmente, es cosa seria, aquellos que creen que van a venir a, bueno, ensayamos dos minutos, dos días, y nos subimos al carro, están equivocados, y muchos se han golpeado, porque se encuentran con un grado de exigencia, tremendo, tremendo, para los, para todos, para los músicos, bueno, para los bientistas, ni hablar, para los cantantes, claro, porque no hay, no hay, no hay respiro, no hay manera de, una hora y veinte, una hora y media, que vos no parás, eh, y es como, palo y palo, y palo, y palo, y palo, y al otro día otra vez, porque no pasa nada, si vos haces un día, y después tenés 48 horas, y te recuperás. ¿Vos te imaginás hoy en día, eh, una comparsa que desfile, con, con algunas canciones instrumentales, porque no es por citar otra vez, a mi comparsa Belladita, pero recién en los 2000, le pusieron voz acá, hasta el año 96, 97, en la avenida 3 de Abril, hemos salido campeones, y eran todo vientos, no se cantaban ahí, venía Mercedes, con San Marreo, venía Paso de los Libres, Calumberá con el Tío Eléctrico, y se empezaban a escuchar cada vez, canciones con más letras, ahora verá con la marcha y demás, pero había muchas canciones instrumentales, ¿te imaginás hoy, qué pasaría con eso? Sigue teniendo fuerza, habría que buscar la manera, de hacer que tenga fuerza, algún tema, a mí me encantaría, sí, sí, claro que sí, claro que lo imagino, sí, sí, sería un poquito volver a la, sí, todo vuelve, guarda que todo vuelve, hasta en el vestuario, viste en la música también, de hecho las marchas volvieron de vuelta hace poco, claro, se había dejado de tocar mucho, fue como virando otra vez, hacia las marchas, viste, hacia los clásicos, pero naturalmente, sin hacer la fuerza, porque es lo que la gente, naturalmente, parece que, en esa busca de ser original, a ver qué tocamos este año, y si traemos, porque al final, todos los años, uno quería ser más moderno que otro, y se empezaron ahí para atrás, sí, 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 bueno, te agradecemos mucho la visita, pero te quiero preguntar, este, por qué, proyectos, este, musicales, que recién me adelantabas algo, que es muy interesante, bueno, 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 antes de entrar en eso, hay algo que, que quiero destacar, que me, que me reconforta mucho, el clima de trabajo, que se fue logrando, en la comparsa Zapucay, eso es algo que, que lo destaco, más allá de que sea Zapucay, la comparsa en la que yo estoy, destaco el clima de trabajo, en qué sentido, Zapucay no tiene, ningún área, desprendida de la otra, es, todo se habla, todo se consensúa, todo se, todo se evalúa en grupo, a ver qué es lo mejor, y se trabaja en función de eso, a nivel grupal, de todas áreas hablo, de escuario, coreografía, música, escuela de samba, bueno, banda, escuela de samba, pero hasta los detalles más ínfimos, a mí me ha pasado de, de tener que hablar de un tema chiquito, dentro de lo que es la, el ser el nexo entre la banda, y la comparsa, una reunión de decir, che, puedo pasar por tu casa, bueno, específicamente, le voy a nombrar a Raúl, por ejemplo, a Raúl Alfonso, che, Raúl, puedo pasar a consultarte algo, a tal, a tal, y pasar, y que el tipo haya convocado, convocado gente de la comisión, me parece que, que desde ese lugar, es muy saludable, y está bueno que pase en el carnaval eso, que se trabaje, en equipo, en equipo, y en una dirección clara, eso ayuda mucho, a cada, a cada director de área, a que la cosa sea más, perfecto, que no haya que hacerle tanta fuerza, vamos por acá, porque esto, hay un acuerdo general, la energía es muy fuerte, en una dirección, y ahí está el resultado. Bueno, tienen un proyecto con Alfredo también, que graba música de carnaval, sí, porque son, la verdad, todo el mundo pregunta, ¿y dónde, cómo se graba esto? Hay muchas comparsas que no saben, sí, la verdad que, que es un proyecto que nació, con Alfredo hace un tiempo ya, y que veníamos ahí, pero Alfredo siempre está ocupado, y todo, pero bueno, ahora el carnaval es como que nos, nos metió, nos metió de nuevo en el tema, y básicamente es una productora que nace como, como productora para música de carnaval, pero, que está abierta para cualquier otra cosa, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con eso, con, con que, los, las comparsas de acá, de Corriente Capital, del interior, del Chaco, lo mismo, ya sea, de cualquier localidad del interior, que haya un lugar, a donde un dirigente de comparsa, pueda ir y decir, mirá, yo necesito, esto con la música, ¿cómo lo puedo hacer? ¿me lo pueden hacer? ¿podemos grabarlo? Hay que componer, se compone, hay que arreglarse regla, hay que grabar, se graba, que sea un lugar que, que aporte, ese servicio, soluciones, y, y, y renovación también, porque hay grabaciones de cosas que están, viejísimas, y que hoy, hace falta, hace falta, claro, hace falta, claro, inclusive, trabajar con equipo, es gente, gente invitada, gente, de hecho, ya tenemos un equipo de gente, de músicos, que, oficiarían de, sesionistas, ¿no? para cada cosa, eh, que son maravillosos, todos, inclusive hasta de Buenos Aires, eh, para que un producto pueda decir, bueno, mirá, yo, hoy es lunes, yo lo necesito para el jueves, esto terminado, el jueves se te entrega la música terminada, y para los que quieran saber dónde, entren a las páginas ahí del estudio Alfredo, JCB Studios, voy a decir, sí, músicos de primera, tanto Coqui, y me voy, voy a corregir, porque ayer me bombardearon, cuando dije, un trompetista espectacular, quise decir por Coqui, y por Alfredo, un músico espectacular, porque me dijeron, de cuándo es trompetista Alfredo Barrio, no lo hicieron tocar a trompeto, claro, no, hay que Alfredo es groso, pero hasta ahí, ¿viste? Así que no, un músico de primera garantía, total, esta gente, bueno, todo el mundo lo conoce, acá Guille Morales dice, necesita un cantante, necesita un cantante, Guille, Guille, ayer estuvimos con Guille, ahí ensayando, se viene un año también con, se viene un año con Gelatina, tremendo, Gelatina está transitando su año 17, y la verdad que Guille logró una familia ahí, la gente que lo sigue, la gente que lo sigue, y adentro de la banda también, logró un equipo de gente que, uno la pasa bien en Gelatina, la pasa linda, y eso es re importante para la música, ahora se vienen cosas, tres, cuatro, no sé cuántos proyectos, sí, bueno, después se viene el más importante para mí, que es algo personal, que, que, que tiene que ver con la música argentina y latinoamericana, en general digo, tocada con trompeta y flugel, horn, que son mis instrumentos, que es todo un desafío, porque no, encarar la música argentina, desde esos instrumentos que no son usuales, está, está, está bueno. Hay antecedentes, supongo que sí, hay un grupo que habla así, hay un antecedente, que es muy inspirador para mí, que es re loco, porque es un músico oriundo de Boston, que toca la trompeta, un trompetista, que yo admiro, y con el que, creo que prontamente podré tomar una clase, unas clases con él, se llama Adam Rapa, y él es nacido y creció en Boston, pero hoy reside en Holanda, está casado con una chica cordobesa, y de ahí vino su, empezó como incursional, pero fue, puso el piecito nomás y salió, porque no es lo suyo, pero grabó un par de cosas muy lindas, que a mí me resultaron muy inspiradoras para esto, y hace rato que tengo la cosa de querer grabar, pero cosas, viste, esto incluye contrabajo, acordeón, piano, cuerdas, trompeta, instrumental. Quiero contarte, Néstor, me mira, a una estupidez va a decir, el señor, el señor, no diga nada de Bellavista, no, 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 otra que voy a decir, ¿qué? Pensá, el señor viajó a Anís, porque te manda saludos a mi hermana, acá ahí se lo estamos escuchando a Juliana, mirá, claro, a Anís, así que bueno, claro, claro, la delegación, puede decir la delegación, nuestro glorioso, acá que viajaron a Anís, gran, gran, gran recuerdo, uh, ahí tocaban también en la calle, soplando, con la gente, pero sí, sí, pero íbamos amplificados, íbamos amplificados, inolvidable, inolvidable, realmente eso, hay que volver, yo no sé quién es el encargado de conectar a Corrientes con Nisa otra vez, pero hay que volver a eso, sí, sí, tiene que salir, eso fue algo, espectacular, fue como fuera de contexto, yo tuve la suerte de estar en el momento justo, en el lugar indicado, como esto, ojalá se vuelva a dar, ojalá se vuelva a dar, porque es un placer tenerte acá, para mí, la verdad que sí, 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 bueno, muchísimos mensajes, hemos disfrutado de uno de los grandes artistas músicos, que es un honor, un orgullo que lo tengamos en el Carnaval de Corrientes, que ha sido tan independiado este fin de semana, y que por allí cuando nosotros hablamos de que es un carnaval que tiene mucho de cultura, que tiene mucho de arte, que tiene mucho de pasión en la gente, y que está arraigado, bueno, Coqui es una parte también de la historia del Carnaval de Corrientes, uno de los hacedores, obviamente, a través de la música, así que bueno, Coqui, un placer. Para mí, un caso espectacular, gracias Coqui por haber. Agradecidos a ustedes. Viste que hoy estuve más tranquilo. Bien, ¿eh? Hizo el portal S22 del 2, el 22 cambié, ahora soy una persona tranquila. estuviste mal, y ya nombraste a Bellavista. No, pero un poquito, pero el proceso evolutivo empezó. El proceso evolutivo, él me conoce medio, señores y señores, nos vamos a la pausa, está Gonza, fotos, los que quieran verse, por favor, hacelo a Copacabana, que Copacabana te retó, porque no le sacaste fotos a Copacabana, y acá no te perdonan. Pausa, ya venimos.